porque Rodrigo Salinas y Sergio Freire terminaron ya el guión de su polémica película que está inspirada en Los Cabos en este sketch del Buenos Días, Buenas Tardes. Buenos días, buenas tardes. Ya está el tráiler. Buena, veámoslo, póngale play, mira. En tiempos oscuros, cuando la tranquilidad se ve amenazada, lo único que nos queda es confiar en dos superpolicías. ¿Está listo Cabo Salinas? ¡Estoy listo Cabo Freire! ¡A ver, está ahí! ¡Buenos días, buenas tardes! Sergio Freire, Rodrigo Salinas, en Fuerzas Especiales. ¡Cabo Salinas! ¡Tiene que bajar de beso! ¡Wow! Y eso que es solo un diesel trailer, ¿verdad? Es decir, que no muestra nada que probablemente vaya a salir obligatoriamente en la película, pero que sí, es una promo impactante, rápida, ágil, para que uno se entusiasme ya como un primero canapecito del film. Yo encuentro que tiene una primera provocación en nombre de la película. Sí. Fuerzas Especiales es una unidad, como lo dice el nombre, no es verdad, de élite, por parte de la Policía Uniformada, que está encargada de disolver las manifestaciones, las protestas, en fin. Son carabineros que andan con casco, con escudo. Entonces, hay una provocación, si se quiere, respecto al nombre. ¿Por qué? Bueno, porque durante las manifestaciones, la crítica que más se le hizo a carabineros era justamente el actuar de esa unidad contra los manifestantes. Tienes todas las razones fechas. Hay una casita provocadora que está bien, para generar expectativas. Acuérdate que hace algún tiempo fue polémica, que no me acuerdo quién dijo que algunos carabineros estaban mucho tiempo en el escritorio y por eso no estaban en condiciones físicas. ¿Te acuerdas que hubo una polémica? Bueno, y lo que hacen con la última parte del sketch, que los dos están tratando de cruzar la puerta y no pueden entrar. Entonces, yo siento que esto no va a terminar bien. Oye, Sergio, pregunta. Porque hoy en día está impuesto como un verdadero himno. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Está el cuerpo de carabineros de Chile preparado para lo que se les va a venir cuando se trae esta película? Van a salir más frases. O sea, si ellos son inteligentes, que no me cabe la menor duda que lo son, van a crear, digamos, más frases para el bronce y se van a imponer y la gente le va a empezar a gritar una cantidad de cuestiones, aquí va a volar un balazo en algún momento. Mira, es que yo creo que el próximo año va a ser de reivindicaciones sociales. Sabemos que van a haber muchas manifestaciones. Entonces, si justo cae la película de Freire ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a tener más material para poder decirle cosas a los carabineros. ¡Ah, güey! ¿Era como feliz? ¿Pero sí o no? ¿Era así? ¿Pero sí o no? ¿Se acuerda? ¿Un amigo en su camino? ¿Un amigo en su camino? ¿Perdón? ¿Pero sí? Pero no... ¿Hay algo más crítico, si se quiere, hacia la condición de carabineros? Pero de alguna forma me parece que el hecho de mostrar así a fuerzas especiales puede molestarle. Ahora, no hay más miembros del Club de la Comedia metidos en esto, entonces a mí me llama la atención. ¿Qué pasó con el resto del Club de la Comedia? Pero sabes que yo creo que, insisto con mi punto, porque estos son los dos personajes y no participan los otros, y yo creo que finalmente la institución de carabineros es una institución más respetada en nuestro país y que nada de estas cosas que pueda parecer que tú crees que lo denostran va a ser bella en la institución. Por ahora. O sea, de verdad que no. Pero lo que sí es impactante y está dando vuelta a todo nuestro país.